Palma Palmilla inaugura una nueva pista deportiva y también una forma distinta de gestionar ese espacio público. Se trata de la pista contigua al Centro Ciudadano Jorge Macías, que desde ahora ofrecerá un espacio para el ejercicio y ocio de pequeños y jóvenes del barrio. Además, se convierte en el tercer equipamiento que lleva el nombre de un vecino. Nuestro objetivo es que todo el mundo haga deporte, pero después también nos damos cuenta que no se mantienen o no se cuidan las pistas. Y hay gente que siempre intenta, bueno, pues a lo mejor romperle de más. Este formato es el ideal para nosotros, que estén bien mantenidas, reservadas, que se pueda tener un acceso para cerrar y abrir cuando corresponde, es lo ideal. No siempre se puede conseguir, pero de luego esto es un ejemplo y veremos cómo se va a llenar de niños y se van a mantener durante muchos años. Yo siempre he dicho que cuando una asociación, un equipo se hace cargo de unas instalaciones, suele estar mejor cuidado, suele, siempre, pero suele. Yo creo que es un modelo que habrá que pulir determinados flecos, pero yo creo que es un modelo que es bueno para poder llevar a cabo en todos los distritos, no solamente en este. Yo tengo la suerte de conocer a Pedro hace muchos años y verlo tan emocionado. Y sobre todo ver, bueno, que todo el barrio se vuelca. Es que eso al final es la envidia que queremos todos, que la gente valora, obviamente. Yo creo que esta decisión estaba muy clara, pero si alguien tenía alguna duda solo de ver cómo se ha volcado el barrio, pues vale la pena. Y luego, bueno, como responsable en la dirección del distrito, sentirme orgulloso y sentirme orgulloso también por parte del concejal de que lo que son equipamientos, plazas, salones de actos que puedan tener el nombre de personas y vecinos del barrio, que sobre todo tienen una trayectoria de lucha vecinal, solidaria, intentar sacar para adelante este barrio lo mejor posible. Cuando se gestó todo esto en el Consejo de Distrito y en la Comisión, el PSOE apoyó decididamente de que efectivamente estas pistas llevan el nombre de don Pedro Torres. Yo creo que un palmillero de pro, una familia, los Torres, una familia con una raíz enorme dentro del distrito. Y yo creo que el día de hoy es un gran día para la palmilla y un gran día para la familia Torres y un gran día para todos los palmilleros. Las pistas contarán con un amplio horario para que los usuarios puedan beneficiarse de ellas en distintas franjas horarias, solicitándose a través de la Junta de Distrito. El modelo de gestión que hemos encontrado para evitar trabas burocráticas que muchas veces tenemos la administración, coincidimos que en este Centro Ciudadanos Jorge Macías, tenemos a la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, acabamos de firmar esta mañana un acuerdo con ellos en el que ellos van a llevar la gestión, pero de todas las solicitudes que entren a través del registro municipal. Hemos intentado que la pista esté abierta el máximo de tiempo posible. La idea, principalmente, por las tardes de lunes a viernes, el uso lo van a tener las entidades que están aquí en el Centro Ciudadano Jorge Macías. A partir de las seis y media ya podrá solicitarse. La idea es de lunes a viernes, de tres a diez de la noche, sábado de diez a nueve de la noche y domingo de diez a dos de la tarde. El acceso a esta pista deportiva es una oportunidad para trabajar por la mejora de la imagen del barrio. Tú verás el ambiente que hay. Aquí en esta pista se va a tratar de jugar la liga de prebenjamines, benjamines y bebés, que son los más pequeñitos porque la pista no da las medidas, no es la manera que tiene una pista. Entonces, va a hacer partidos como este. La liga nuestra va a venir aquí, pero partidos como esta edad. Y ya vendrá gente de todo Málaga y nos conocerá varios a través del deporte. Para que vean que La Palma es algo más que lo que dicen. Aquí vemos más entezana que lo que cuentan por ahí.